¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes, amables televidentes, que a esta hora nos sintonizan por la señal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Televisión. Soy el doctor Walter Mera, vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Católica. Le damos una cordial bienvenida a este, su programa, Investigación desde la Academia. Un programa que a través del CINDE, nuestro sistema de investigación y desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con un nuevo modelo de teleeducación interactiva de este, su canal universitario. El programa está conformado por reportajes con los que nuestros docentes investigadores se pondrán en contacto con ustedes para transmitirles los avances y técnicas más recientes obtenidos a lo largo de sus investigaciones. Esta conexión entre docentes y estudiantes será posible gracias a la combinación de tecnologías y dispositivos que posibilitan la dinámica en el desarrollo de actividades individuales o grupales y que motivan al autoaprendizaje del estudiante. Partiremos de cada una de las líneas de investigación y los dominios que posee la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Todas estas están sujetas a dos importantes ejes transversales, que son el desarrollo humano-social y el integral. El día de hoy contamos con la presencia del doctor ingeniero Rolando Vila Romaní. Es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El doctor Vila está en fase de desarrollo de un proyecto de investigación sobre la evaluación del nivel de daño generado por el agua en las mezclas asfálticas calientes. Es decir, evaluar el nivel de daño ante la acción del agua en diferentes mezclas asfálticas calientes producidas en el Ecuador mediante pruebas convencionales de desempeño y un procedimiento experimental nuevo con prueba de corte que hace énfasis en la incidencia de la adherencia correspondiente al sistema particular agregado mineral asfalto. El doctor Vila es un docente de nuestra Facultad de Ingeniería. Él es de nacionalidad cubana. Ha sido estudiado en la Universidad José Antonio Echeverría, la CUJAE. Tiene estudios en Alemania, en República Checa, maestría y doctorado en la ISPA-HAE. Él está radicado en nuestro país desde el año 1997 y ha trabajado en varias instituciones públicas en Quito, en Guayaquil, en Ecuador. Ha sido ex-consultor de diferentes empresas y también desde octubre del 2012 es profesor de nuestra Facultad de Ingeniería. Doctor Vila, le damos la más cordial bienvenida. Cuéntenos, ¿qué representa para usted este tema de investigación? ¿Por qué involucrarse con el tema? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de participar en este programa. Lo más importante de este tema a nuestro juicio es la poca durabilidad que en síntesis podemos decir que tiene en nuestros pavimentos asfálticos. Creo que la mayor preocupación por parte de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas es precisamente la poca durabilidad de pavimentos. Que he construido para periodos de diseño de 10, 20 años, lo más probable es que en 5 años tengan que ser rehabilitados. O sea, 5 años y a veces menos. Y a veces menos. O sea, 5 años cuando están muy bien diseñados y muy bien construidos. O sea, quiere decir que se están yendo de las manos alguna serie de elementos que incuestionablemente tienen que ser analizados a profundidad en base a las particularidades de nuestros materiales con los cuales trabajamos. Evidentemente, este tipo de deterioro que permite, que reduce esta vida útil precisamente se acelera, se acelera este deterioro en la época de lluvias. Evidentemente. O sea, sobre todo en periodos invernales es donde se aprecia, incluso el público puede apreciarse en ser un gran especialista de este tema. Efectivamente, en ingeniería nosotros sabemos decir que el agua es al asfalto como la criptonita a superman. A superman. Para decir que el agua realmente es la que degrada y deteriora el asfalto en épocas de lluvia. Así es. Sí, definitivamente este es uno de los problemas que realmente merecen ponerse bajo estudio y de hecho se está haciendo en muchas partes del mundo. En los últimos cinco o seis años ha habido una explosión en el estudio de los problemas de adherencia, sobre todo adherencia o pérdida de adherencia por daño en agua en mezclas asfálticas. Perfecto. Usted nos habla de que la mezcla asfáltica es la que se coloca en las carreteras o en las calles de la ciudad y es la que sufre el deterioro. Pero esta mezcla asfáltica tiene dos componentes. El uno es los materiales propiamente dicho. Así es. Y el otro es el diseño de la combinación y la proporción de sus materiales. ¿Cuál de los dos influye más en la durabilidad de la mezcla asfáltica? Y el proceso de colocación. Bueno, como que influye, influye todo. Influye todo. Realmente, realmente, usualmente las empresas que se dedican a la fabricación, a la construcción de pavimentos flexibles, definitivamente los procesos estos de diseño se hacen correctamente. Se hacen correctamente. Tal vez hayan problemas allá a nivel de colocación, de ejecución, de apuros a veces constructivos que favorecen ciertos errores. Pero, en general, el diseño como tal, a mi juicio, creo que se respeta bastante. ¿Dónde? ¿Diseño hecho en la oficina? No, no. Diseño, pero a nivel de laboratorio. O sea, procesando datos de laboratorio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Donde nosotros vemos algunas debilidades, en nuestro caso, es en el control de calidad de alguno de esos materiales, sobre todo del agregado mineral, de la roca triturada, de ese agregado mineral, que realmente merece un análisis más profundo y merece evaluación de otras características que, hoy por hoy, a mi juicio, no se están tomando en cuenta de una manera muy profunda en el país. Así de simple. Perfecto. Bien, estimados televidentes, vamos a un primer corte. Tenemos a continuación una breve pausa y ya regresamos con más de investigación desde la academia para seguir conversando con el doctor Vila acerca del efecto de las características del ligante asfáltico aquí, en su espacio, del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bienvenidos, estimados televidentes. Regresamos a su programa Investigación desde la academia. Seguimos conversando con el doctor Vila acerca del proyecto de investigación titulado Evaluación del nivel de daño generado por el agua en las mezclas asfálticas. Doctor Vila, ¿qué aspectos técnicos tiene esta investigación o habría que hacerlo en la investigación que usted está desarrollando? Bueno, en primer lugar nosotros partimos de lo que dicen las normativas del Ministerio de Obras Públicas que hay que cumplir para el control de daño en agua. En general se refieren a dos pruebas, una pérdida en agua hirviendo que se conoce y otras pruebas de resistencia retenida ante el agua, que son pruebas bastante clásicas bajo normativas ASTM y un poco ahí termina todo en general. ¿Qué pasa? Que realmente se ha detectado que se puede analizar con mucha más profundidad este aspecto. Entonces nosotros sencillamente queremos, partiendo de esto, hacer cosas adicionales. ¿Qué es lo adicional que queremos hacer dentro de nuestra investigación? Bueno, aplicar en primer lugar las pruebas de desempeño, pruebas que ya van enfocadas hacia comportamientos específicos de la mezcla asfáltica y ver cómo ese comportamiento específico, concreto, que forma parte de los diseños de pavimento se comportan ante el agua. O sea, ¿qué interacción tiene con el efecto del agua? Quiere decir que estamos hablando de hacer pruebas dinámicas, que tenemos capacidad de hacerlo en la Universidad Católica para hacer estos desarrollos y además no queremos quedarnos ahí. Queremos partir del hecho de que realmente todo el comportamiento, por así decirlo, que a veces me gusta llamarlo el pecado original de esto, es cómo se comporta la piedrita esta con el asfalto pegadito. Entonces, eso sencillamente a nivel de laboratorio pudiéramos hacer, más allá de pensar en mezclas asfálticas. O sea, podemos analizar las interacciones que ocurren a nivel de muestras de roca que usted puede perforar a través de sacar núcleo cilíndrico de roca, cortarlo y hacer pruebas muy específicas ya con diferentes materiales más concretas, de manera más concreta. En eso estamos, y así van enfocados ya pruebas de desarrollo que estamos haciendo en dos direcciones. Una prueba de corte que estamos implementando y estamos también trabajando en una prueba de adherencia que venimos desarrollando, que es una especie de pistoncito con un espesor de película de asfalto muy específico que se coloca directamente sobre esa muestra y se ensaya por tracción. Los resultados son bastante prometedores. Obvio, no hemos llegado de una a este tipo de trabajo. Hemos venido trabajando sistemáticamente en diferentes combinaciones de ensayos. Incluso en esto han apoyado estudiantes a través de trabajo de titulación y hemos ido ajustando, ajustando, ajustando las cosas que más nos convienen a través de diseños experimentales para llegar a avanzar en estas pruebas. Cuéntenos, doctor Vila, ¿cómo está estructurada la investigación? ¿Cuáles son las fases que están actualmente desarrollándose y cuáles son las fases a futuro? Bueno, la investigación, por supuesto, son investigaciones relativamente modestas, relativamente modestas. Nosotros comenzamos, por supuesto, con todo un análisis bibliográfico de la literatura existente para afinar direcciones de investigaciones, de detalles que no podemos pasar por alto. Y posteriormente, el segundo paso sería la selección de los materiales con que vamos a trabajar. En este caso, estamos trabajando ya, de hecho, con nueve tipos de rocas diferentes. O sea, estamos hablando, peinando toda la mayor generalidad de rocas. ¿Rocas que vienen de la zona aledaña a Guayaquil o de todo el Ecuador? Todo el Ecuador. O sea, hemos trabajado con rocas, por ejemplo, de las minas de Pifo, de Quito, que son unas andecitas. Hemos trabajado con granitos de la zona de Balsapamba. O sea, hemos trabajado con diferentes rocas de diferentes lugares, con rocas de Manaví. O sea, hemos... Y obviamente darán diferentes resultados. Por supuesto. Entonces, estamos trabajando con diferentes tipos de rocas, que en primer lugar están en una fase de pruebas básicas y de pruebas ya más específicas del punto de vista de cómo se comportan en la adherencia esta agregado asfalto. Y después, esta adherencia en condiciones normales o secas, por así decirlo, después vamos a contrastarla con inmersión en agua. Con inmersión en agua. O sea, hay un detalle interesante que ocurre en esto. Cuando se habla de propiedades de los materiales, si usted va a analizar las propiedades de los agregados, qué califica un agregado para que pueda utilizarse en la fabricación de mezclas asfálticas, le va a decir que tiene que cumplir determinadas propiedades de... Especificaciones técnicas. Especificaciones de dureza, de limpieza, de forma y de adherencia. Pero el problema es que los primeros tres rangos, estos de dureza, limpieza y forma, estos se pueden cumplir directamente en la roca. O sea, usted puede muestrear la roca y saber si eso cumple o no cumple. Pero entonces, cuando llegamos a la adherencia, usted dice, no, no, para la adherencia, usted analiza la adherencia en la mezcla. Pero el problema es que yo no me puedo dar el lujo de poner en explotación una cantera para después darme cuenta que a lo mejor esa mezcla no me cumple con la adherencia. Hombre, siempre hay una opción, y te lo dicen muchos contratistas, no, no, eso al final se soluciona poniéndole un aditivo de adherencia. Eso es falso, eso no es así, eso no es así. Definitivamente, eso no puede ser todo. Y eso es parte de los resultados, de las experimentaciones que ustedes están realizando. Eso es parte de los resultados, es más, ya nosotros, bueno, ya incluso en algunas etapas que están concluidas, ya podemos, incluso hemos emitido juicios al respecto. Solo de las características de los agregados. Pregunta me parece interesante. ¿Podría los resultados de esta investigación generar a futuro alguna norma que vaya a algún código en el Ecuador para el uso de las mezclas asfálticas? Pues yo pienso que sí, y por lo menos tenemos mucha fe en que vamos a por lo menos sacar una patente de estos resultados. Por lo menos, por lo menos alguno de estos ensayos vamos a patentarlo, definitivamente. Perfecto, qué bien. Ese es un buen producto que resultaría de esta investigación. Bueno, discúlpeme que creo que no hemos terminado en la estructuración de los trabajos. Quedamos en el análisis de los agregados y del cemento asfáltico, que es un poco el representativo de la refinería de Esmeralda. Y posteriormente vendrían ya todo lo que es el análisis de pruebas de pérdida o de daño en agua, de pérdida de resistencia por diferentes métodos, utilizando las pruebas convencionales, utilizando pruebas de desempeño, etc. ¿Cuándo espera terminar este proyecto, doctor Vila? Este proyecto debe concluir en julio del próximo año. En julio del próximo año. Estimados televidentes, a continuación vamos a tener una breve pausa. Ya regresamos con más de investigación desde la academia para continuar conversando con el doctor Vila aquí en su espacio del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Regresamos a su programa Investigación desde la academia. Seguimos conversando con el doctor Vila acerca de su proyecto de investigación en desarrollo. Gracias. Que es la evaluación del nivel de daño generado por el agua en las mezclas asfálticas. Doctor Vila, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en nuestra Facultad de Ingeniería, tenemos un buen laboratorio de asfaltos, de pavimentos. Gracias. Cuéntenos las características de los equipos y qué nomás pueden hacer ellos. Bueno, en general, el laboratorio es un laboratorio que, a mi juicio, está muy bien equipado. Hoy por hoy creo que es uno de los mejores del país. Sinceramente agradezco la atención y la ayuda y un poco la inversión realizada por los directivos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, empezando por usted como Vicerrector de Investigaciones, en la atención a estas cosas. Porque siempre, cuando empezamos a trabajar en este laboratorio hace unos cinco años, nos encontramos con que realmente había ciertos desniveles en cuanto al equipamiento. Y estas cosas había que ponerlas, había que darle cierta cohesión respecto al equipamiento y a sus funciones. Se hizo un plan escalonado de adquisición de equipos, de los cuales se puede decir que casi se cumplió en su totalidad. Y hoy por hoy el laboratorio se encuentra muy bien equipado. O sea, es capaz de hacer las pruebas convencionales que están en las normas del Ministerio de Obras Públicas y otras muchas pruebas más, como son pruebas de desempeño para evaluar comportamiento a la deformación plástica de mezclas asfálticas, a pruebas de fatiga a mezclas asfálticas. De hecho, nosotros terminamos hace poco más de un año un primer proyecto de investigación relacionado con estos temas, que fueron unas propuestas de exigencias de calidad a mezclas asfálticas, producto de estas pruebas de desempeño. Esta investigación está en fase de introducción por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, se están haciendo pruebas debido a solicitudes del Ministerio de Obras Públicas para ver la factibilidad ya de llevar esto a niveles superiores, a nivel de norma, por así decirlo. Qué bien. Obviamente todo este equipamiento es indispensable para hacer una buena investigación. Así es. Pero también estos equipos pueden dar, hacen prestaciones de servicios a compañías que quieren ver si la calidad del pavimento asfáltico que están produciendo y poniendo en las vías está de acuerdo a las normas. Así es. De hecho, nosotros todos los meses tenemos varias solicitudes de muestreos, de análisis, de núcleos, de briquetas, de productos para calificar proyectos de mezclas de diferentes empresas que nos traen para que nosotros le realicemos estas pruebas de desempeño. O sea, en general, sí hay una buena posibilidad de trabajo y de brindar servicios técnicos que se está haciendo, de hecho, se está haciendo. Y con la otra parte de la tecnología un poquito ya de más nivel, a nivel de asfalto propiamente, que es la tecnología SuperPave, llamada SuperPave de asfalto, que en el país, pues, en este momento lo tenemos nosotros y la tiene una universidad en Quito nada más, que somos los que manejamos, la manejamos. Entonces, pues, también hemos hecho algunos trabajos. De hecho, el año pasado terminamos un proyecto de trabajo, un convenio que se había realizado con Petroecuador para realizar toda una serie de pruebas de caracterizaciones de asfalto, de cementos asfálticos, en muestras tomadas quincenalmente a lo largo de un año, que todo esto nosotros lo hicimos aquí en nuestro laboratorio con mucho éxito, por así decirlo, porque realmente es una información tremendamente valiosa a nivel de un año, de muestras de productos analizados con alta tecnología, que incluso estamos presentando un paper a un congreso internacional, conjuntamente con los señores de la refinería, sobre este nivel de información que tuvimos. Excelente noticia que usted nos da. Le voy a hacer una pregunta un poco controversial. Venga. Tenemos aquí, hemos hablado sobre los pavimentos asfálticos. Así es. ¿Qué pasa con la diferencia, ventajas, desventajas, entre el pavimento asfáltico y el pavimento rígido, es decir, usar concreto en las vías? ¿Por qué hay esa controversia? Unos dicen que, fijémonos en la avenida Juan Tan Camarengo, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que tiene más de 30 años y están impecables, impecables y, en cambio, en un pavimento asfáltico a los 5 años ya tenemos que darle mantenimiento. Sí. No todo es, obviamente... No, no, no. Es un tema, ese es un tema controversial realmente. Es un tema que se ha discutido por décadas en la ingeniería de carretera del mundo. Se sigue discutiendo. Del mundo, o sea, eso no es algo nuestro, eso es algo muy viejo, de mucha connotación a lo largo de los años. Entonces, ¿qué pasa? Usted, ante una circunstancia, ante una circunstancia de diseño, ante cierto tráfico esperado en una vía que usted va a construir, definitivamente usted puede dar una buena solución, utilizando cualquiera de los dos pavimentos. O sea, un buen pavimento usted lo puede hacer con las dos alternativas, definitivamente. Salvo casos muy especiales, por así decirlo, o sea, no se me ocurriría en un patio de contenedores de un puerto hacer un pavimento flexible. O sea, evidentemente es obvio que sería mejor un pavimento rígido, pero en condiciones de tráfico normal, de vehículos normales, sería más conveniente. O sea, las dos alternativas pudieran ser convenientes. Discúlpeme. Pero lo que comúnmente se sabe es que el pavimento rígido dura más que el pavimento flexible. Obviamente también cuesta más, entonces la inversión es mayor. Es que es el detalle. En general lo que se plantea es que las dos soluciones son posibles, pero ¿con qué presupuesto usted cuenta en este momento? O sea, si usted pudiera invertir en una solución para 30 años, aunque a veces no es para 30, incluso la PCA en su método de diseño recomienda diseñar para 20, pero bueno, evidentemente va a durar mucho más que 20 años. Pero va a invertir más. Efectivamente. Ese costo inicial realmente va a ser superior. Va a ser superior. En mezclas asfálticas esos costos pueden ser más bajos, más manejables. Eso por una parte. La otra parte es que la mezcla asfáltica, el pavimento asfáltico realmente es mucho más fácil de corregir, de darle mantenimiento, de hacerle correcciones, rehabilitaciones, que los pavimentos de hormigón. Los pavimentos de hormigón son un poco más difíciles de... Una vez que el servicio se acabó su vida. Es muy complicado, soluciones hay, pero es más costoso, es más complicado constructivamente hacer todo este tipo de cosas. Ese es un primer detalle. Habría otro segundo detalle, la velocidad de estos temas. Un pavimento es rígido, en una vía a lo mejor que usted está rehabilitando, por ejemplo, y quiere darle una solución rígida. Mire, casi tiene que parar el tráfico en la carretera o poner a trabajar media vía y entonces es un problema constructivo, afecta a los usuarios y eso crea un problema a lo mejor hasta social. El pavimento asfáltico es muy fácil, usted lo construye y casi detrás de los rodillos puede pasar el tráfico y no pasa nada. Este tema es muy interesante y pudiéramos seguir, pero ya lamentablemente el tiempo nos ha consumido. Estimados televidentes, en el programa de hoy hemos contado con la compañía del Dr. Vila, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Dr. Vila nos ha contado de su experiencia en un proyecto de investigación que está desarrollando con el apoyo del CINDE sobre el nivel de daño ante la acción del agua en las diferentes mezclas asfálticas calientes producidas en el Ecuador mediante pruebas convencionales de desempeño y un procedimiento experimental nuevo con prueba de corte que hace énfasis en la incidencia de la adherencia correspondiente al sistema particular agregado mineral asfalto para formular recomendaciones del orden teórico práctico. Agradecemos al Dr. Rolando Vila por su presencia, por sus valiosas experiencias que ha compartido hoy con ustedes y los felicitamos por el éxito de esta investigación. A nuestros televidentes agradecemos por su sintonía y los invitamos a un próximo programa La Investigación desde la Academia. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a todos ustedes.